Hoy os vengo a enseñar la nueva paletita que ha traído Mercadona y también las nuevas pestañas magnéticas Hola mis primores, yo soy Julia y espero que estéis re que te bien Que ganas tenía que trajes en esta paletita a mi Mercadona Madre mía, es que yo ya lo había visto porque me lo había enseñado el chico de la perfumería Y es que me quedé maravillada Mirad que tonos tan bonitos que tiene Es que tiene unos tonos ideales Tiene un tono clarito para sellar Tiene un tono oscuro para dar profundidad que es un negro Tiene un marrón chocolate Es que tiene los tonos ideales que si yo algún día hiciese mi paleta estos tres tonos Te digo yo que no iban a faltar Luego tienes este rojazo ¿Rojo o frambuesa? No sabría que deciros Y estos shimmers, bueno, me parece una maravilla Y también vamos a ponernos unas pestañas postizas La paleta cuesta 6 euros Cosa que no me parece ni tan mal O sea, me parece bastante razonable para los precios que tiene Mercadona No nos olvidemos que sus sombras individuales cuestan 3 euros con 50 Y aquí estamos hablando que es una paleta de sombras por 6 euros Así que yo veo un precio estupendo Y las pestañas postizas cuestan 8 euros Creo que son mucho más fáciles de poner Ya lo veréis Creo que nos va a quedar un vídeo muy, muy chulo Pero antes de empezar os vengo a enseñar este anillo Porque sé que me lo vais a preguntar Porque cada vez que llevo este anillo en algún vídeo Siempre me preguntáis que de dónde es Como siempre sabéis y siempre os digo Toda la bisutería o casi toda la bisutería que yo llevo Es del cofre de Elizabeth Os lo voy a dejar linkeado aquí abajo en la cajita de información Porque aparte de bonito y cómodo Tiene la ventaja que está abierto en un lateral Con lo cual sirve para cualquier tamaño de dedo Y además la piedrecita Yo la cogí en ámbar pero la puedes elegir de cualquier color Tienen todos los colores Es de zamak, no sé si es zamak o zamak No lo sé Pero es ese material en concreto Que es un material como la plata Que no se estropea, no se pone malo No se pone verde Esto es una maravilla Es muy bonito Y siempre que lo llevo me preguntáis Así que digo, bueno Lo digo al principio del vídeo Para acordarme Que nada, que os lo dejo aquí linkeado En la cajita de información Por si queréis saber más Que pinchéis Ya sabéis que en el cofre de Elizabeth Tenéis un código de descuento Para que si ya las cosas son económicas Pues para que aún no salgan mucho más económicas Se acercan estas fechas Que ya sabéis que tenemos que empezar a rellenar ese saco De Papá Noel y los Reyes Magos Así que yo me pasaría por su web Porque tiene unas cosas chulísimas Muy, muy bonitas Y dicho esto Vamos con el vídeo Ya tengo el rostro hecho Ya tengo las cejas hechas Porque he estado probando otras cositas Que ya os enseñaré en el vídeo del miércoles Seguramente Unas cosas que Chulísimas Que por cierto Si veis purpurina en mis ojos Pues es que no me he desmaquillado bien No es por otra cosa Pero hoy vamos a lo que vamos A la nueva paletita de Mercadona Esta paleta Está indicada Para que la lleves En este neceser En el neceser Que también tienen ellos Que cuesta 13,50 Con estas brochas maravillosas Que además ya he lavado Y están Bueno Perfectísimas Perfectas O sea las he lavado Y han quedado exactamente Igual de bien Igual No puedo decir lo mismo De su esponjita Que el otro día Estuve usando Un tinte de estos De mejilla Un colorete líquido Y se ha quedado Toda manchada Y no hay manera De limpiarla No hay manera Ya la he limpiado Con jabón de lagarto Que eso lo quita Absolutamente Todo Pero todo Lo he limpiado Con jabón de la ropa Lo he limpiado Con limpia Con todo Y aquí sigue No se va Así que la esponjita Es muy buena Pero si sois delicadas En eso de que quede Súper limpita A ver Que limpia está Pero que no quede manchada Pues esta Se ha manchado Se ha manchado Que ganas tengo De empezar a usar Esta maravilla Porque así visualmente Es que me parece Muy bonita Y estoy pensando Que como realmente Esta paletita Pues la han hecho Para que tú la lleves Aquí dentro En el neceser Que te cabe Perfectamente Y si tienes que viajar Escúchame ¿En qué neceser Te caben a ti Las paletas así de bien? En ninguno Me parece Súper original De verdad Yo entiendo Que Mercadona Sea carete Porque es caro Lo tenemos que reconocer Hay cosas que Son buenas Hay cosas que no son Tan buenas Pero original Lo es un rato Dime tú si no ¿En qué otra casa De cosméticos? Te hacen un estuche Con brochas Para que te quepa A la perfección Una paletita De sombras Además una paleta De sombras Muy versátil Para el día Para la noche Para todo Y no he querido ver Ningún vídeo De YouTube Sobre esta paleta Porque no me quiero Influenciar Quiero saber Mi propia opinión Si es buena Si no es buena Si pigmenta bien Si no pigmenta bien Y lo que he pensado Es que Ya que esta paleta Sirve para meter aquí ¿Qué os parece? Si me hago Un maquillaje De diario Tú te levantas Por la mañana Te maquillas Para ir a trabajar Y cuando acaba Tu jornada Dicen tus compañeros Oye ¿Por qué no vamos Y nos tomamos Unas cañas? Y dices tú Anda Pues sí Pero como que No te apetece Ir igual Y dices Un momento Que voy al aseo Como en las películas Y te plantas tú Otro maquillaje Sin tener que quitarte El que ya llevabas Me parece súper original Esta idea En mi cabeza Tiene sentido No sé si me saldrá bien o no Ya os lo digo Con lo cual Me voy a hacer Pues eso Un maquillaje Que me haría Pues para ir a trabajar Normalito Del día a día Y luego lo vamos a transformar En un maquillaje Potente de noche Sin tener que desmaquillarnos ¿Qué os parece la idea? La idea A mí me parece estupenda Veremos a ver si nos sale Bueno lo primero que voy a hacer Va a ser ponerme Un primer Que es lo que siempre hago En este caso Me voy a poner este Que es de Mercadona Ya sabéis que Cuando grabo un vídeo de Mercadona Me gusta usar Sus productos Por si me preguntáis Más que todo Que luego sepa contestaros Porque luego a lo mejor Me preguntáis Al cabo de yo que sé Un mes de haber subido el vídeo Y no me acuerdo Con lo cual Primer de Mercadona No es de mis favoritos Ya os lo digo No me gusta Pero Lo tengo pues para estos vídeos No os voy a engañar Ya sabéis que yo adoro Los primers Me gustan tanto de rostro Como de ojos Siempre me pongo primer Creo que queda el maquillaje Mucho más bonito Que dura mucho más Y que oye Para eso están Si no No los habrían inventado Ahora lo que voy a hacer Va a ser acercar la cámara Para que veáis mucho mejor el look Así Mucho mejor ¿Verdad? Face to face Pues lo primero que voy a hacer Va a ser sellarme Todo el párpado Con el que viene clarito Con este beige Mate clarito Bueno No es nada polvosita Y el espejo que lleva Pues también está bien Es un poco incómodo Porque es como muy pequeñito Para mi gusto Sobre todo yo Que veo menos Que un gato escayola Pero tengo que reconocer Que el espejito va bien Si donde vayas a estar O donde vayas a ir No tienes espejo Oye pues Perfecto ¿Eh? Pues este día Esta primera sombrita La verdad Que muy bien Una sombra mate Color crema Color beige Como en muchas otras paletas No tengo nada malo Ni nada bueno Que decir de ella Es una sombra Normal y corriente Me ha sellado muy bien El párpado Me hubiese gustado Que hubiese sido Un poquitito más clara Pero también hay que reconocer Que el primer Que le he puesto debajo Es muy oscuro Igual si le hubiese puesto Un primer más clarito O un corrector Aunque a mi no me gusta mucho Usar los correctores En el párpado Porque me los resecan Y yo ya los tengo Sequitos de por si Prefiero un primer de ojos Que para eso están Pero bueno No está mal No está mal No está mal No está mal ¿Qué haría yo después Si me tuviese que maquillar Para ir a trabajar? Simplemente cogería El marroncito este Chocolate Y me dibujaría un poco La profundidad de la cuenca Voy a usar el mismo Pincelito ¡Wow! Coge mucho ¿Eh? Esa es un poco más polvosa ¡Uh! Coge mucho Veremos a ver Voy a ir despacito ¡Uh! Esto pigmenta un montón ¡Madre mía! Pigmenta mucho A ver si puedo difuminar ¡Wow! Pigmenta un montón Vale Me ha dejado aquí un parche Y me está costando Un poco difuminar Con una vez que he manchado El pincel Aquí me ha quedado Aquí no ¿Veis? Aquí me ha quedado bien Pero aquí no sé Por qué me ha quedado Este parche Porque ha sido El primer pegote Que me he puesto Y claro No pensaba Que iba a pigmentar tanto Tenía que haber ido Con más cuidado ¿Qué significa eso? Menos es más Si siempre lo digo Me tendría que aplicar el cuento Hay que empezar con poquito Porque claro Cuando no conocemos una sombra Y no sabemos lo que pigmenta Y luego te pigmenta tal que así Pues claro Luego te cuesta La vida entera difuminarlo Pero bueno Que se difumina Me estoy metiendo bastante En el párpado móvil Como hacia Hasta la mitad Porque como realmente No voy a poner Más sombras Para que no quede Como el párpado desnudo Voy a coger ahora Con la misma brocha Este que es el clarito Para limpiar el corte Vale Pues oye Ni tan mal Un marrón chocolate Muy bien Porque además No es cálido Es más bien Tirando a frío Con lo cual Muy bien Muy bien Es verdad que me ha costado Me está costando mucho Difuminar este trocito De aquí Pero no creo que sea Culpa de la sombra Más bien Ha sido culpa mía Porque me he pegado Ahí el pegote Porque en este lado Se ha difuminado Muy bien No hay pegote No hay ningún parche Así que Mi culpa Ahora voy a coger Este de aquí Lo voy a poner En el párpado móvil Uh Es muy bonito Mirad Y simple Uh Oye Pigmenta mucho Esta paleta Pigmenta mucho Madre mía Qué bonito A ver Esto es porque A mí me gusta El brilli Brilli Sea La hora que sea Del día Y vaya Donde vaya Que tú eres de mates Pues no te pongas Brilli Brilli Es que es toda alegría Preciosísima Esta sombra Muy bonita Y además Es que es Súper mega suave Guau Qué chula Qué chula Y ahora Vamos otra vez Con el marroncito Pero nada La mínima expresión Ni he rozado Para unir las dos sombras Aquí En medio Simplemente Que no haya este corte Pero nada Muy sutilmente Qué bonito Con el pincel biseladito Cogería La marroncita Me la aplicaría En el párpado Inferior Solo hasta la mitad Máscara de pestañas Un brillito De labios Este brillo De labios No sé si sigue En Mercadona Pero me encanta Supuestamente Es de esos Que te hacen El labio más gordito Que no es verdad Pero sí Es verdad Que te los deja Hidratados Y no es pegajoso Que es que Un brillo de labios Que sea pegajoso Y que se vean los hilillos No me gusta La verdad Pues este sería El maquillaje Que usaría yo Perfectamente Para el día a día Para ir a trabajar Para ir a comprar el pan O para absolutamente Lo que tú quieras Creo que ha quedado Muy bonito Muy bonito Son buenas sombras Bueno por lo menos Pigmentan un montón Me he quedado Maravillada Pero vamos a ir Un paso más Estás trabajando Acabas tu jornada Y todo el mundo dice A tomar unas cañas Que es Navidad Y claro Una que se apunta A un bombardeo Pero que le gusta Ir mona Pues dice Un momentito Que tengo que ir Al aseo Y tú coges ahí Tu paleta Que llevas En tu neceser Que no ocupa Nada de espacio Y dices Esto lo vamos a cambiar Se van a quedar Todos boquiabiertos Boquiabiertos Yo tengo muchas ganas De usar Este rojo Frambuesa Súper Suave Wow Mirad Madre mía Madre mía Que Pero como pigmentada Madre mía Que bonito Es un rojo Frambuesa Que bonito Preciosísimo Mirad que fácil Vamos a cambiar Nuestro look Vamos a coger El pincelito Que es el lengua de gato Pero así Engordito Coge mucho Y nos la vamos a poner En todo el círculo Del ojo No vamos a llegar Ni al final Ni al principio Que bonita Es cuando te la aplicas Un poco más Frambuesa Que rojo Vale Tenía el pincel Todavía un poco húmedo Y se está mojando La sombra Y eso No es bueno Es que los acababa De lavar Vale Solamente así El circulito Uy Voy a acercaros Que os había alejado Pigmenta Muy bien Pensad que estoy Maquillando Encima de otra sombra Vale Confíate en el proceso Yo sé que ahora Parezco un mamarracho Pero confiad Confiad Que todo va a quedar Chulísimo Ahora vamos a coger El negro Con el pincelito De difuminar Y mucho cuidado Porque si el marrón Pigmentaba así El negro No quiero saber yo Cómo pigmenta Con lo cual Voy a coger nada He rozado solamente He rozado Y lo vamos a poner Al final del ojo Para crear esa profundidad Con cuidado claro Porque ya estás maquillada Del rostro Y el rostro No lo vamos a tocar Tenéis que ser pacientes Y hacerlo con cuidadito Vale Ahora vamos a coger Este de aquí Con el dedo Y lo vamos a poner Aquí A la mitad Vamos a coger Este de aquí Con el dedito Y nos lo vamos a poner Al comienzo Barriendo Hacia el tono rojo Así se hace Como un degradado ¿Veis? De más rosita A rojo Más oscuro Pero sin perder Pues esa luz ¿Veis? Que bonito Con el mismo pincel Biselado Cogemos El negro Y nos vamos a marcar La pestaña Inferior No hasta el final Solo hasta la mitad Y con la brochita De difuminar Vamos a coger El tono rojo Vamos a aplastar Un poco El pincelito Así Y vamos a difuminar El negro Con el rojo Por favor ¿Qué me decís? En un momento La transformación Que hemos hecho Alucinante Ahora Te maquillas Los labios Un poco más potentes Yo creo que le va a pegar Muy bien El tono 06 De los que tienen allí Mate En lineal fijo Creo que va a ser El mismo tono De así Rojo Aframbuesado Es el mismo tono El mismo tono Y bueno Si ya quieres Ser lo más de lo más Te coges tu superiluminador Y así mismo Con los dedos Ahora sales tú del baño Así Y dicen Perdona ¿Qué llevabas tú guardado En el bolso? ¿Dónde está la maquilladora? Es que dejas boquiabiertas A todas las personas Pero vamos a ir un paso más Sí, sí Todavía un paso más Que tú te has arreglado Para estar en casa Porque tú no trabajas Para ir a comprar Para hacer tus quehaceres De diario Y llega tu pareja Y te dice Venga cariño Que nos vamos a tomar algo Pero claro Tú no tienes ganas De desmaquillarte Volverte a maquillar Pues te haces lo mismo Pero Ya que estás en casa Y tienes un poquito Más de tiempo Pues un paso más Que es Ponerte unas pestañas postizas Os tengo que decir dos cosas Yo no suelo usar pestañas postizas Casi nunca Por eso casi nunca Me las veis en el canal Porque yo No puedo enseñar algo Que yo tampoco sé hacer Con lo cual Aquí vamos a aprender Todas Porque yo no soy nada maestra En ponerme pestañas postizas Ya te lo digo Ya te lo digo Que las pestañas con eyeliner Adhesivo ¿Son más fáciles? Sí Porque tú te haces el eyeliner Y te pegas la pestaña Los pros y los contras Que si no eres muy hábil A la hora de hacerte Un delineado Igual la cagas También hay que decirlo Pero como No hace falta que sea Un super mega delineado Ni con rabillo Ni con nada Yo creo que puede ser sencillo Vamos a ver Trucos A la hora de ponerte Unas pestañas postizas Lo primero que debería hacerse Es rizarse las pestañas Con un rizador de pestañas Y luego aplicarte Máscara de pestañas Porque a la hora Para que tú vayas a ponerte La pestaña postiza encima Ya como que se va a adherir Una a la otra Y va a quedar mucho mejor ¿Que lo podrías hacer después? Lo de ponerte la máscara de pestañas Sí Pero también se estropean Mucho antes Las pestañas postizas Y lo que queremos Oye Es que nos duren Aquí te vienen las indicaciones Simplemente te tienes que delinear Esperar tres segundos Y hacerlo así tres veces Es decir Delineas Esperas tres segundos Otra vez Otros tres segundos Otra vez Otros tres segundos Y te plantas Y te plantas la pestaña Vamos a ver Si es verdad Que es así de fácil Las pestañas Suelen venir En una medida Estándar Y si tu ojo Es más bien pequeño Yo te aconsejo Que primero Las midas Si hace falta Recortar algo Que recortes siempre Del final Siempre hay que recortar Del final Yo ya las he medido Y a mi me quedaban Un poco grandes Y yo ya las he cortado He cortado muy poquito Os voy a enseñar aquí Lo que yo he cortado Mirad Yo he cortado Nada Simplemente El final Porque me quedaban Muy largas Y si te quedan largas Y no las recortas Cae hacia abajo Y te hace la mirada triste Entonces yo os recomiendo Que os las midáis Y recortáis Si hace falta Hay gente que tiene Unos super ojos Ahí Super grandes Y no le hace falta recortar A mi si Porque yo los tengo pequeños Tengo ojo chincheta Que le vamos a hacer Aquí te viene El lado derecho Y el lado izquierdo Y el delineador Que te dice Que tienes que agitarlo Entonces Vamos a ello Ya sabéis Que hay que hacer Un delineado A ras de pestañas Esperamos Tres segundos Otros tres segundos Y el último No tiene que ser Un delineado Super perfecto Simplemente Que te llegue bien Al filito De las pestañas Vamos a despegar Ahora nuestra pestaña Con cuidado Porque tiene la banda Muy finita Y no queremos Que se estropee Truco para pegarse Una pestaña postiza Tener el espejo Aquí abajo ¿Vale? La tienes aquí abajo Con lo cual Te hace mirar bien Y así te la puedes pegar Perfectamente Y ya tendríamos Nuestra primera Pestaña pegada Que ha sido Facilísimo Facilísimo Bueno Me ha parecido Super fácil Muy fácil Y no veáis La diferencia De look Con una pestaña postiza Yo lo tengo que reconocer Es que el look Cambia un montón Se hace como más sofisticado ¿No pensáis? No os he dicho Cómo se recorta La pestaña Pero es muy sencillo Tú la sacas aquí De su estuchito Con mucho cuidado Que no se rompa Te la pones Sobre tus pestañas Naturales Y tú ya ves Si hace falta Cortarlas O no Yo esta ya la he cortado Igual que la otra Porque a mí Sí que me sobraba Un poquito Es tan sencillo Como eso Me voy a poner esta Lo voy a pasar A cámara rápida Porque ya habéis visto Lo fácil que es Voy a acercar Para que veáis bien Pues pestaña pegada Estoy alucinada Estoy alucinada De verdad Lo digo Yo nunca jamás pensé En la vida Que iba a tardar Tampoco en ponerme Unas pestañas postizas Nunca jamás Es que voy a ir a Mercadona Y me voy a traer Otro paquete Ya te lo digo Evidentemente Se nota que son Pestañas postizas Que esto es un pestañote Que no es tuyo Pero tampoco son Dos abanicos De esos que Exageradamente grandes Que están bien Para salir una noche Ni tan mal Oye y además Súper Súper Fáciles Para quitarlas Es totalmente Facilísimo Simplemente mojas Tu muselina Tu algodoncito Lo que tú uses Para desmaquillarte Lo pones un poquito Esperas Unos segunditos Y la pestaña Sale sola La enjuagas bien La guardas Y creo que esta Es reutilizable Pues un montón de tiempo No sé cuánto tiempo Pero bueno Si las cuidas Puedes tener aquí Tu pestañas Para mucho mucho tiempo Es verdad que el eyeliner Si se seca Pues ya no te va a servir Pero siempre podrás Utilizarlas con un pegamento De pestañas Normal y corriente También te lo digo Oye me ha gustado mucho 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 ¿Qué os parece? Es que hemos pasado De este maquillaje Súper sencillo Me encanta Me encanta ¿Quién os iba a decir Que vamos a cambiar De maquillaje tan fácil Y sin desmaquillarnos? ¿Eh? Porque aquí parece que sí Que he tardado más Porque evidentemente Lo he estado explicando Pero que si tú esto lo haces En la tranquilidad De tu baño Tú no tardas absolutamente nada Ya te lo digo Bueno, bueno, bueno Coméntame aquí abajo ¿Qué te ha parecido el vídeo? Coméntame si tú ya has Pecado con esta paleta La recomiendo Porque me parece Me gusta Porque los tonos Me gustan Porque pigmentan un montón Porque se han trabajado Muy bien Es verdad que al principio Tuve problemas Con el marroncito Pero ya visteis Que es que yo fui Un poco bruta Y pegué el pegotón ahí Y luego claro Cuesta difuminar Pero no está de Mercadona Cualquier sombra Que la trates así Cualquiera Ya te lo digo Está súper bien La encuentro Que es básica Que tiene los tonos Exactos Ni más ni menos Es que yo no le pondría más Ni le pondría menos Me parece que es perfecta De tamaño Bueno es que me ha gustado Todo de esta paleta Todo Todo Y las pestañas también Estoy muy alucinada Con estas pestañas Mucho Cuéntame si tú ya has comprado Esta paleta Si piensas comprártela Tú eres de ponerte Pestañas postizas Dice Mariana Zambrano Que sin pestañas No hay paraíso Que razón tienes Porque no veas Que ojos te quedan Que bonitos Muy bonitos A mí la verdad Que me ha gustado Todo Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Que eso es lo que más me importa Y nos vemos Por aquí muy pronto En un próximo vídeo No me faltéis Que paso lista Chao Ya sabíamos Que este iba a manchar Porque es de los maten Pero no es fijo Ja 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 Chao Chao